La noche tiende sus pliegues de amor ¿A dónde van a morir las palabras? Donde amanece febrera ilusión Y se les coja de penas el alma Con las astillas de algún corazón Pero es un sueño de dudas que falla Son mis preguntas que lloran de amor Y la respuesta que pueda calmarla Miénteme Pero no tomas el dedo en la chava No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esta historia pasada Que tus palabras reprimen el mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no tomas el dedo en la chava No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír esta historia pasada Que tus palabras reprimen el mal Y me lastiman de penas el alma ¡Ajá! 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 Pero es un sueño de dudas que falla Son mis preguntas que lloran de amor Y la respuesta que pueda calmarla Miénteme Pero no tomas el dedo en la chava Si me lastiman de penas el alma ¡Ajá! 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 La noche es larga, recién empieza y hay que seguirlo, a los muchachos, los musiteros que andan conmigo. Y no me sienten ni tan dinero si es tempranito, la noche es larga, no hay pañales, tres y pico. Y yo regreso de madrugada a mi banchito, si alguien me abre seguramente duermo tranquilo. Y vamos todos, amigos míos, hoy es feriado, ya divertirnos y cabra y canto hasta lo que vivimos. Vieja costumbre de un argentino, y se está arraigando hasta lo que vivimos, vieja costumbre de un argentino. Víjate bien con quien te gusta, yo te lo pido, cuando sos joven no hay nada, pero todo es bonito. La noche tiene cosas ocultas, lugares lindos, besos robados, búsqueda, que ya no cuidadito. Viva su costumbre de un consejo, mi muchachito, a donde vamos a ver los viejos, hay que decirlo. Serán consejos y de verdad, tenés que oírlo, son los amigos que de por vida estarán contigo. Y vamos todos, amigos míos, hoy es feriado, ya divertirnos y cabra y canto hasta lo que vivimos. Que ya costumbre de un argentino, que ya costumbre de un argentino. Cuidado y canto hasta lo que vivimos, que ya costumbre de un argentino. No, 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 no. ¡Kip! ¡Gracias! 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 se ha de cerrar pero este diablo mañero su vida de eternidad en la trampa de este diablo yo nunca voy a caer sabe que yo ando pelando pero si me suelte me bueno tengan ustedes buenas noches y esto es improvisado porque no he pensado que el amigo me invito a cantar bueno y espero que me acompañe con las palmas ¡Eso! como si te trago mi amor porque será me falta todos y me olvidas y no estás como si te trago mi amor que riesgo a ser te trago tanto que voy a rejejar ¡Ale, mué! ¡Ale, mué, mué! ¡Ay, amor! ¡Ale, mué! ¡Ay, mué! ¡Ale, mué! ¡Ale, mué! ¡Ale, mué! ¡Ale, mué! ¡Ale, mué! Quiero ganar el fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y probarte todos mis dolores Como te extraño mi amor porque será, me falta todas las niñas si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enriquecer Ay, amor divino, cuando tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh corazón Oh, oh, oh corazón Oh, oh, oh corazón Muchas gracias Y lo siento muy amable porque... Vamos a hacer un poco de música, un poco de humor Hablando así de las cosas Voy a hablar con algo que me gusta mucho, y voy a hablar con tu hija y yo, Jojo Banca, mi palomita Y con esto hay un guapo muy famoso que decía Más lento, más lento no puede ser, no se puede hacer más lento Más lento no puede ser Se ponía verde, se sacaba violeta Y le dice hace muchas veces Dice las veces que vos quieras Una, dos, tres, cuatro, cinco Dice las veces que vos quieras Lo podés volver a hacer Vamos a hacerlo de vuelta Porque dice que más lento no se podía Y se hacía las veces que uno quisiera Hasta que después Hacía desaparecer los dos Y le decía al público Bueno, ahora Ustedes no miran Decía que en diez segundos El billete Cambiaba de color El sexo Casi sin darte cuenta Pasaban diez segundos muy rápido Y de ser billete Pasaba a ser billeta ¿Ve? Para ser billeta Porque me agarraron la ropa La fecha No se acuerda Casi sin darte Tu es la LA Señor y Señor, a las guerras que alcalvadas, las madrugadas tienen sabor, cumpliendo banderos y del fiestero de corazón, lunas de amor, baile y canción, amores encontrarán, esconderán, llenos de una razón, de barras continuadas con las madrugadas y el azador. ¡Van a nadar, mi hielo encontrarán, a esa linda tercera que siempre espera por mí llegar, pa' comprometerle hoy, semana nunca más que en el carnaval. ¡Van a nadar! ¡Van a nadar! La suerte es el cantor Como esos pagoaleros Que son camperos de corazón En el amor Soy mi campeón Ando de la alba Seré la pianto como el menor Si me invitas a casa Le doy mi canto campero Al carnaval Quiero encontrar A esa linda cartera Que siempre espera por mi genial Pa' no cometerle entonces La loca magia del carnaval Gracias esta linda Dicen Que siempre esperar por mi genial Ah Yeah C Sentidos No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.